Hermano de Ángel Aguilar confirma interés en Cazú, y es que al parecer Emiliano Aguilar, además de hablar sobre la relación de su famoso papá Pepe Aguilar y cómo lo ha excluido de su vida, al parecer un comentario ha causado furor en las redes sociales, pues las tensiones familiares se hicieron evidentes cuando Emiliano Aguilar, quien no fue invitado a la boda del año entre Ángel Aguilar y Cristian Nodal, sorprendió a todos al comentar una publicación de Cazú, la exnovia del cantante. Esta reacción, vista por muchos internautas como un apoyo hacia la rapera argentina, generó controversia y desapareció misteriosamente horas después, lo que dio lugar a que posiblemente Pepe Aguilar le habría comentado a su hijo que eliminara dicha información. Sin embargo, durante la interacción en vivo con sus seguidores, Emiliano Aguilar manifestó su admiración por Cazú y su deseo de colaborar musicalmente con ella. A pesar de no conocerla personalmente, me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido, me gusta mucho su música, nunca lo he negado, si me aventaría una colaboración con ella, declaró el joven artista. Pues al parecer después de todo, Emiliano simplemente busca pegarse a un poco de fama, y por qué no, lograr lo que su hermana y su padre hicieron en su carrera. Pero ustedes, ¿qué opinan?